El cobro del impuesto sobre la venta de parte de aduanas y la eliminación de la tarifa base de 85 centavos de dólar por libra de ropa usada tiene de correr a los empresarios que venden ropa de segunda mano. Estiman que la medida es un incremento de impuestos y lo tendrán que trasladar a sus clientes, quienes desde ahora se muestran en desacuerdo con la decisión que entra en vigencia el primero de junio. Bueno, la verdad es que nosotros, los pobres, ya aquí nos vestimos. Ya cuando le suban el precio a esto, quizás vamos a quedar desnudos o repitiendo las mismas ropas viejas que tenemos. Implica que le vamos a encarecer más la ropa a la persona que más necesite, porque nosotros vamos a trasladar estos impuestos a la gente que los va a comprar, porque nosotros no podemos quedarnos a manos cruzadas y no podemos costearlos nosotros mismos. Autoridades aduaneras explicaron que no existe aumento de impuestos, solamente aplican la ley y buscan que los importadores compitan en igualdad de condiciones, los que nacionalizan ropa de segunda que es barata y los que importan ropa usada de marcas reconocidas y que mucha viene desde Europa. Pagan el impuesto sobre la venta conforme al precio pagado en factura y en póliza y no en base a una tarifa como se venía haciendo. Las bases imponibles se hacen base a esa factura. O sea que si usted compró a 100 dólares la libra, haciéndola le voy a cobrar. Y si usted compró a 5 centavos, a 5 centavos le voy a cobrar. Pero en ningún momento hay un incremento. Lo que estamos haciendo es poner competencia, leal y promoviendo una cultura de legalidad para las personas que están en este rubro. Los comerciantes de los mercados, así como los importadores y distribuidores de ropa nueva, se muestran de acuerdo que se cobre el impuesto como lo establece la ley, porque al existir tarifas o exoneraciones, se genera competencia desleal y permiten que vendan a menor precio que ellos. Deben de acabarse las exoneraciones para todo mundo. No es el caso específico de ropa de segunda, sino que aún materias primas o productos que tengan que ver con marcas reconocidas a nivel internacional. Nos afecta bastante porque es lo que le digo, la gente prefiere irse al bulto que venir al mercado. El director de aduanas también explicó que están investigando denuncias de una supuesta importación de ropa nueva en medio de fardos de ropa usada, porque esto representa defraudación fiscal y competencia desleal. Miles de personas se visten de estas tiendas donde distribuyen ropa de segunda y les preocupa que esta revisión a los impuestos traiga un perjuicio a su economía. Nelson Lanzán, Telenoticias.